Del huevo, así como de muchos otros alimentos, se han dicho muchas mentiras, no sé con qué propósito. Dentro de las más comunes están que engorda o que aumenta el colesterol. De entrada te digo que todo esto es mentira. En mi caso personal, como de 3 a 4 huevos diarios desde hace más de 3 años y ni se me ha aumentado el colesterol ni me he engordado. De hecho, mi salud es casi perfecta. Por el contrario entonces a lo que se dice, el huevo es una de las mejores fuentes de nutrientes y proteínas que existen. De hecho, los más importantes suplementos del mercado de proteínas tienen como base principalmente el huevo. Pero mi intención con este video no es desmentir las falsas creencias que sobre el huevo existen o cambiar tu forma de pensar al respecto. La verdad, mi intención es informarte sobre lo que comer al menos 2 huevos al día puede hacer en tu cuerpo y salud. El huevo reduce el riesgo de cáncer de mama, de acuerdo con algunos estudios. La razón de esto es porque los huevos contienen aminoácidos, vitaminas y minerales que ayudan a estabilizar los niveles de estrógeno, que son una razón común para el cáncer de mama. También previene otros tipos de cáncer debido a sus altos niveles de colesterol bueno. Estudios han demostrado que las personas con bajos niveles de colesterol bueno tienen más riesgos de padecer cáncer. El huevo es abundante en colesterol bueno, tal como lo dijimos antes, lo que beneficia la salud cardiovascular. Además, su alto contenido de ácidos grasos omega-3 ayuda a eliminar los triglicéridos, manteniendo con ello nuestro aparato circulatorio y corazón saludables. Los huevos ayudan a mejorar la visión gracias a su alto contenido de vitamina A y de antioxidantes como luteína y saxantina. La colina es un nutriente que se encuentra en grandes cantidades en el huevo. Este nutriente es importante para el cerebro debido a que mejora la función de este y la memoria. Reducen el proceso de envejecimiento gracias a unos compuestos llamados carotenoides. Los huevos son una buena fuente de vitamina B9 o ácido fólico que puede ayudar a las mujeres embarazadas a prevenir defectos de nacimiento del bebé. Los huevos son ricos en vitamina B12, biotina y proteínas. Estos nutrientes son vitales para tener un cabello y piel saludables. La proteína y el azufre que se encuentran en las yemas de los huevos ayudan a revitalizar y a fortalecer el cabello opaco y quebradizo. Los huevos también contienen altas cantidades de lecitina que beneficia la función del hígado, lo que contribuye a la desintoxicación del cuerpo. Contrario a lo que se ha dicho, los huevos ayudan a perder peso gracias a que son un alimento rico en proteínas y con bajo índice glucémico. Si no lo sabías, es la glucosa una de las principales responsables del aumento de peso. El procesamiento de las proteínas presentes en el huevo por parte del cuerpo estimula la función metabólica, lo que ayuda a adelgazar. Los huevos son ricos en vitamina D, nutriente necesario para que el cuerpo pueda absorber el calcio con mayor facilidad. Esto por supuesto le da salud a nuestros huesos. Como lo dije al principio, no hay peligro al comer huevos todos los días, lo aseguro en base a mi experiencia. Yo como de 3 a 4 huevos todos los días, usted si quiere puede comer 2. Además de lo delicioso y nutritivo que es este alimento, es muy económico y fácil de preparar, así que inténtelo, le será de mucho provecho. Y no siendo más, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Además, apoya nuestro trabajo dando like al video y compartiéndolo con otros. De esta forma harás posible que podamos seguir haciendo esta labor. Desde Saludablemente TV te damos gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.